Durante la Semana del Clima realizada en Panamá, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reafirmó la importancia estratégica de la acción climática. La instancia que aglutinó a más de 2.000 personas permitió presentar nuevas ideas, compartir lecciones aprendidas y encontrar oportunidades de trabajo conjunto en materia de acción climática. La FAO, junto a la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, PLACA y otras instituciones, realizaron el evento Agricultura Resiliente al Clima, Contribuciones de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, donde se propició un intercambio entre gobiernos, plataformas regionales y redes internacionales para fomentar los diálogos técnicos y políticos entre las agendas de cambio climático, agricultura y agua en América Latina y el Caribe. La agricultura ha sido uno de los sectores que más ha sufrido ante el cambiante escenario de disponibilidad del agua. Actualmente, el 73% del agua dulce disponible se destina a la agricultura para la producción de alimentos. En el contexto actual, en el que tenemos mayor población, una reducción de recursos naturales, entre ellos el agua. Tenemos que garantizar la producción de alimentos de una manera más eficiente, haciendo un buen uso de nuestros recursos hídricos. El cambio climático es un factor que está afectando notablemente la producción de alimentos y tenemos que actuar ahora. La FAO también encabezó la sesión Evaluación de Pérdidas y Daños en los Sistemas Agroalimentarios, junto a otras organizaciones. Agricultores y sus sectores son responsables por la absorción de aproximadamente 23% de las pierdas y daños por desastres. Por esto, implementar acciones y acciones separatorias, así como el aumento de la resiliencia son fundamentales para mantener una agenda de sustentabilidad de futuro. Las discusiones sostenidas serán clave para la agenda de la FAO en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, COP28, organizada por Emiratos Árabes. Seguimos trabajando por una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida sin dejar a nadie atrás. Gracias por ver el video.